Música Hola, ¿cómo están hermanas? Buenos días, que Dios me las bendiga a cada una de ustedes y estamos agradeciendo a Dios a que este domingo vamos a poder ir a la iglesia. Hemos dividido nuestros servicios en tres servicios para que todos puedan un grupito ir a otro grupito y poder congregarnos otra vez. Así que le damos gracias a Dios por eso y les pido sus oraciones. Saludes a todas las hermanas por Argentina, por Chile, por Costa Rica, por México, Ecuador, Colombia, que escuchan estas enseñanzas. Hermanas, gracias por escuchar, que Dios las bendiga. Gracias por tener hambre y sed del Señor y querer seguir aprendiendo. Emocionada de poder llegar a mi iglesia y poder ver a las hermanas que amo tanto y le doy gracias a Dios por eso. Acabando nuestro estudio de La Palmera, les voy a decir que ya no vamos a tener más estudios, sino que vamos a poner en La Mujer Virtuosa en Facebook, vamos a poner ahí un estudio de las hermanas que escriben en la revista acerca de lo que ellas escriben. El estudio, ellas lo van a dar ahí en La Mujer Virtuosa. Así que si usted no ha visitado nuestra página, La Mujer Virtuosa, le recomiendo que lo haga. Entre a La Mujer Virtuosa y ahí puede usted ver enseñanzas, devocionales y ánimo para su vida espiritual. Así que ahí nos vamos a estar viendo ya después de que terminemos estos estudios. Esta mañana les quiero hablar especialmente acerca de la palmera del desierto. Estamos estudiando acerca de la palmera y quiero hablarles un poquito de la palmera en el desierto. La palmera está en el desierto, dice, en un territorio hostil, dando muchos, donde muchos árboles se mueren. Los vientos tropicales pueden arrancar la mayoría de los árboles, dice, en un desierto. Y les voy a decir, una vez que andábamos por Jordania, vino un viento horrible en el desierto y la arena se levantó y se veía como neblina pero de arena y el viento movía todo. Dice que puede derrumbar árboles, pero a la palmera no la puede derrumbar. Cuanto más fuerte es, dice, más se dobla. A veces hasta llega al suelo y se vuelve a levantar. Pero cuando cesa la tormenta, dice que esta palmera se erige de nuevo y se vuelve más fuerte en la zona donde ella se dobló. Que ahí dice que se vuelve más fuerte en la zona que se dobló. Las palmeras en huracanes se cuentan que han podido a salvar vidas de gente que se han agarrado de ellas y no han soltado la palmera y han podido salvar sus vidas. Los cristianos igualmente vivimos en el mundo de desierto, donde pasamos, hermanas, muchas dificultades. Y es allí donde debemos crecer y fructificar. En medio de un desierto donde hay dificultades, Dios nos pone ahí con un propósito para poder crecer. Qué simbólico, Dios nos hace igualmente fuertes cuando estamos en este desierto. Colosenses 1.11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longaminidad. Nos llena de fortaleza en medio de tormentas. Y nos usa, dice, para ayudar a otra persona a salir de su tormenta. Así como la palmera es usada para ayudar a alguien más, para salvar su vida. De igual manera, Dios nos usa a nosotras después de haber pasado una tormenta para poder ayudar a otra que está atravesando la misma tormenta. La palmera siempre tiene hojas y da sombra. No importa quién sea el viajero acalorado que pase por ahí, dice que siempre tiene un lugar fresco donde pueden descansar y animarse a seguir su jornada. Toman un descansito debajo de la palmera. Me encanta la historia de Débora. Dice que Débora instruía, dirigía a su pueblo debajo de la palmera de Débora. Y creo que ahí ella se encontraba con Dios y oraba y platicaba con Dios y agarraba fuerzas debajo de esa palmera. ¿Verdad? Ahí podemos encontrar un lugar fresco donde pueden descansar y animar y seguir la jornada. Como cristianas debemos de ser igual. Dar aliento a otras. Animarlas con la palabra de Dios, con su ejemplo, con una palabra alentadora. Poder refrescar el alma de una persona que está angustiada o que tiene problemas. A pesar de todos los problemas y circunstancias que pasamos, debemos ser un lugar fresco. Donde todos puedan sentirse cómodos. Donde mi esposo pueda venir y sentir algo refrescante con mi presencia. Igualmente mis hijos y mis amistades que puedan ellas disfrutar de su presencia, de mi presencia. Y podamos nosotras darles algo refrescante a como la palabra de Dios. Ánimo con la palabra de Dios. Debemos ser agradables y amables. ¿Verdad? Ser sinceras y generosas. Sin discriminar. Ser reales y no hipócritas. Es muy triste que hay gente que no es sincera y es hipócrita y miente. No queremos ser ese tipo de persona. Al dar aliento a otros debemos de ser honestas con esa persona. Creo que nadie quiere que le anden adulando con mentiras. Que nadie diga, por ejemplo, si yo peso 150 libras. No quiero que alguien me diga, oh, se ve bien delgada, hermana. No se preocupe. ¿Verdad? Eso no es. Ayudar a una persona y hablar con ella con amor y con verdad. No con mentiras. No adulándola. Sino poder ser ese tipo de aliento para alguien más. A mí me gusta hablar con mi esposo porque él me ama y siempre, siempre, la mayoría del tiempo, él es muy honesto conmigo y me hace ver lo bueno y lo malo. A veces cuando me hace ver lo malo no me gusta y hago excusas. Pero sé que él tiene la razón porque él me ama y me ama tanto que él quiere lo mejor para mí. Una amiga de verdad debe de hacer lo mismo. Hablarte con la verdad y usted, hermana, no sentirse herida, sino que reconocer que es verdad y hay algo que hay que cambiar en nuestras vidas. Sin embargo, hermanas, hay personas que son aduladoras de todo el mundo. A mí no me gusta ese tipo de persona que adula y a veces no sé si me va a meter el cuchillo después, ¿verdad? Saben que esa persona no anda bien y sin embargo ellas la adulan y nunca le hablan con la verdad. Ellas buscan su propio beneficio, no el de la otra persona. No quieren ayudar. Cuando uno está dispuesto a ayudar a alguien más, uno está enfrentando el ser herido porque puede hacer que esa persona se moleste con nosotros. Pero es nuestro deber poder ayudar y ser honestas. Ella quiere, esa persona aduladora, quiere quedar bien con todas. No quieren que la vean con malos ojos o que la critiquen por llamar atención a algo que se necesita. Muchas veces llamar atención a veces tenemos que pararnos a rectas y fuertes por nuestras convicciones y decir, yo no voy a hacer eso, no me gusta eso. La palabra de Dios dice, en vez de ir con el viento como ellas digan, no, a veces tenemos que tomar decisiones por mi propio bien. Bien, vimos a Jesús, llamarle la atención a Pedro, de eso estoy hablando. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mi Satanás, porque estaba interfiriendo con algo que Jesús tenía que hacer. Imagínense que alguien nos hable de esa manera y nos diga, apártate de mi Satanás. Pero Jesús lo hizo. A los fariseos les dijo, fariseos blanqueados, les habló con la verdad. Pedro no se ofendió. Pedro siguió amando a Jesús y siguió siendo fiel a Jesús. En medio del pecado y terrenos peligrosos con otras mujeres, hermanas, parémonos por lo que es correcto. Corrija la verdad con amor, con sinceridad, porque usted quiere ayudar a esa persona, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿para qué nos sirve el desierto? ¿Para qué sirve ese desierto? El desierto es el lugar donde todas crecemos. Antes de Juan, antes de Juan el Bautista iniciar su ministerio, dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En Lucas 1.80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Quiero que recuerden esas palabras que dice, y se fortalecía en espíritu. En el desierto nos fortalecemos en espíritu. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí él estaba haciendo fortalecido su espíritu en ese desierto para tener que confrontar todo lo que él iba a tener que pasar. Juan Bautista fue un hombre de valor, pero pasó en ese desierto preparándose para enfrentar todo lo que tenía que enfrentar. El apóstol Pablo, luego de su llamado sobrenatural, tuvo que ir al desierto de Arabia por tres años, según Gálatas 1.17, donde se le revoló la sustancia del evangelio. Gálatas 1.17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él también tuvo que pasar por ese desierto fortaleciendo su espíritu. Dice, después pasado tres años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces aquí estamos viendo hombres que fueron preparados en un desierto. Muchos creyentes vemos el desierto como algo malo. El desierto muchas veces es permitido por Dios para mayor revelación, para mayor gloria, para su crecimiento. El desierto es lo que te hace depender de Dios constantemente. Cuando te encuentras tú en ese desierto a solas con él, aprendemos a depender solamente de él. En el desierto comienza uno a conocer a ese Dios como mi proveor, mi ayudador, tu sanador, la roca más alta. Es en el desierto que uno solamente lo puede ver a él de esta manera. Y la que no ha pasado por el desierto, discúlpenme, todavía no han saboreado a ese Dios todopoderoso. En medio de pruebas es que crecemos y vemos a ese Dios como mi proveor, mi ayudador, mi sanador, mi roca más alta. ¿Puedo yo abrazar y quedarme ahí conectada con él? En el desierto he llegado a conocer más y más de mi Dios. En el desierto entendemos más lo que Job expresó en Job 42.5. Cuando él dijo, después de haber pasado todo lo que él pasó. Él dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Miren, voy a leerles un poquito de lo que Job pasó en el desierto. Dice que los primeros 13 capítulos de Job le pregunta a él, ¿por qué? En el desierto nos preguntamos muchas veces, hermanas, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me cae de escaleras abajo? ¿Por qué me quebré tantos huesos? Y preguntamos y preguntamos, ¿verdad? Se formula una y otra vez, pero sin obtener respuesta. Dios simplemente quiere que estemos callados en el desierto. Y de que él, a través de ese camino en el desierto, nos hace ver lo que nosotras necesitamos. Yo sé por qué Dios permitió mis aflicciones. Y mire, me dolieron, sí, hermanas, como ustedes no tienen idea. Pero me hicieron más fuerte en espíritu y pude crecer más todavía en el conocimiento de él. La interrogante exige una explicación y una justificación. Pero aunque Job hubiera entendido la respuesta de Dios, solo había conocido los bordes de sus caminos. En Job 26.14, por tanto, al afrontar el padecimiento, la pregunta, ¿por qué? Es inadecuada. La mejor interrogante es, ¿quién? ¿Quién? Recuerde eso. ¿Quién es el que tiene el control de todo esto? En su respuesta a Job, Dios pregunta, ¿quién? Al menos en 20 ocasiones, Job 38 al 41, cuando el ¿quién es Dios? El ¿por qué? Ya no nos carcome. Se acaba, se modera, ¿verdad? El creyente puede ser como ese niño destetado de su madre. Un niño que aprendió en el desierto, aprendió a esperar y a confiar en ese Dios, como un niño que espera confiar en su madre. Ese es nuestro Dios. Él no quiere que andemos preguntando en el desierto, ¿por qué me tienes en este desierto? Lo que Él quiere es, ¿quién es el que te tiene en el desierto? Ese Dios, ese Dios al cual Job se expresó, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Dios quiere que en ese desierto lo veamos a Él, pasemos con Él. En el desierto entendemos que Dios es único y soberano, que Él siempre está en control. Y Él es el que permite que todo sucede en mi vida, en su vida, con un propósito. Recuerde que cuando pase por el desierto no se pregunte por qué, pregúntese quién permitió esto. El Dios soberano, Él está en control. El desierto es un lugar donde Dios habla. Es en el desierto que nuestra fe se afianza o terminamos a veces apartándonos de Dios. No queremos eso. El propósito del desierto no es apartarnos de Dios. El propósito del desierto es acercar mi corazón. A poder ver ese Dios soberano que tiene control de mi vida. Si rechazamos pasar por nuestro desierto, no vamos a pasar la prueba que Dios tiene para usted y para mí. Recuerde eso. No rechace pasar por el desierto. Dios nos ama tanto que nos hace pasar por ese desierto. El desierto es el lugar que Dios usa para cambiar nuestras vidas, hermanas, para procesarnos y para movernos cuando estamos espiritualmente secas. Él dice, tú necesitas una pasadita por el desierto para avivar tu corazón, para hacer ver que ese Dios al cual tú hablas, al cual tú compartes, quiero que tú lo veas. Quiero que tú veas que Él es real, que tú lo saborees y que tú entiendas y comprendas quién es ese Dios. Las pruebas nos fortalecen y nos ayudan a crecer cuando nuestro enfoque está conectado en mi Dios. Pero cuando está conectado mi enfoque en mí, mi pobrecita yo, mira lo que me está pasando. No voy a pasar la prueba del desierto. Necesito estar enfocada con mi Dios, ¿verdad? Y todas pasamos por desiertos. El desierto está relacionado con nuestro interior, hermanas. Hay personas que están en el desierto, pero empiezan a echar la culpa a los demás por el desierto. Y el único que nos puede sacar de ese desierto es mi relación con Cristo. Es todo. No andé culpando a nadie. Por la culpa de este yo estoy en este desierto. Por la culpa de mi esposo. Por la culpa de la hermana. No, Dios te ha puesto en ese desierto para que abras tus ojos, para que aprendas, hermana, a ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es en el desierto que Él nos forma. Deja que Él te forme. Ponte en las manos del alfarero. En el desierto callamos. Hay tiempos que me he sentado yo, callada, a meditar, a pensar, a hablar con Él, a no decir nada, simplemente a escucharlo a Él. En el desierto es que Él nos disciplina. Él quebranta nuestros huesos. Él nos hace ver las cosas que estamos haciendo incorrectamente. Y ahí en el desierto, Él nos está disciplinando. Ahora, si usted no ve eso, se pierde la enseñanza del desierto. Deje que Él la discipline. Dígale, abre mis ojos para ver qué es lo que yo necesito cambiar. Ahí es en el desierto que Dios quebranta ese orgullo que tenemos. Hermanas, no hay nada de que enorgullecernos. Él, simplemente somos alguien vil que Él escogió para su gloria, para que Él lo use. Aquí no hay nada que yo pueda estar orgullosa. Es la gracia, la misericordia de Dios en mi vida, en su vida. No deberíamos en ninguna manera enorgullecernos y pensar que somos algo. No, hermanas, en el desierto, Él nos educa en paciencia. En el desierto es que aprendemos la paciencia. Nos forma en carácter. Es en el desierto que Él quita tu impaciencia, tu coraje, tus quejas, tus murmuraciones. Él te va formando, te va enseñando, te da carácter. Él pone en el desierto en orden nuestras vidas. En el desierto aprendes a ser una guerrera, hermana. Se forman los músculos, la estrategia y las fuerzas espirituales. Tu mente la erjeces con la palabra de Dios, se vuelve más fuerte. Aprendes a pensar correctamente con la ayuda de Él, ¿verdad? Aprendes a pelear, no ya con tu esposo, tus hijos, con la hermana. Empiezas a pelear contra el enemigo que es Satanás. Es con Él nuestra lucha, nuestra guerra. No es con los demás alrededor nuestro, es contra Él. Y una guerrera espiritual aprende esto en el desierto. Y aprende a pelear con el que tiene que pelear. Un cristiano que no ha pasado por el desierto, su fe no ha sido probada todavía. Porque es en el desierto que Él prueba nuestra fe. Es ahí donde todo lo que hablamos de Él, mi Dios, y tocamos puertas y hablamos de Él. Cuando viene el desierto, ahí se prueba la verdadera mujer en ti. Porque es en el desierto que Él prueba mi fe y la suya para luego usted ser aprobada para el servicio del Señor. Solo una persona que ha pasado por el desierto anda por fe y no por vista. Segundo de Corintios 5.7 nos dice esto. En el desierto aprendemos a orar. Aprendemos a hablar con Él. Aprendemos a adorarlo a Él. Aprendemos a agradecerle a Él. Aprendemos en el desierto a apreciar todo lo por lo cual usted ahora se queja. Y decir gracias Señor, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por lo que tú me has dado. Porque es en el desierto que usted puede entender estas cosas. Gracias a Dios por ese desierto, ¿verdad? El desierto también nos sirve, hermanas, para probarnos. En Deuteronomio 8 Dios dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. Dice, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire lo que dice la palabra, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuánta gente al pasar por el desierto ya no le gustó? Ya no dejan de seguir a Dios, ya no van a la iglesia, se vuelven amargados. Nos entra la desesperación, la ansiedad, el dolor. Pero es exactamente donde Dios nos quiere, hermanas. Después de su prueba, Job se expresó de esa manera. Después de lo que, en la Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Como él no había otro, y sin embargo, Job dice, después de pasar ese desierto, de oídos te había oído. Yo había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Eso es lo que quiere Dios de nosotras. En las pruebas podemos ver al Todopoderoso. En las pruebas, hermanas, va a salir la verdadera persona. Mira, en Lucas 22, 31, también el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás, lo has pedido para zarandearos como trigo. Satanás quería zarandear a Simón Pedro y a los otros discípulos como granos de trigo. Esperaba que en ellos solo hubiera paja. Y fueron fáciles de soplar. Eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Nos quiere zarandear, quiere que reducirnos a paja para que venga el viento sople y ya nos instamos más. No, pero Jesús le aseguró a Pedro que aunque su fe flaqueara, no iba a ser destruida. ¡Guau, qué precioso! Y es verdad, nuestra fe flaquea en el desierto. Entra la duda, entran los porqués. Pero entre más nos permanecemos en su palabra, esa fe no es destruida. Su fe se va a ser renovada. Y Pedro se dice que se convirtió en un líder poderoso. Esa es la razón por la cual él nos pasa por el desierto para comprobar quiénes somos. Alguien me mandó esta preciosa tacita en el correo y les quiero agradecer. Está muy linda. Pero miren, les voy a dar una ilustración. Aquí tengo una bolsita de té. Yo no sé todavía de qué es esta bolsita de té, de qué está hecha. Pero cuando la meto en el agua caliente, va a salir el sabor de este té. De qué sabe, ¿verdad? Y voy a darme cuenta si es un té de menta, si es un té de manzanilla. Pero no es hasta que la ponga en el calor, en algo caliente, que va a salir el sabor de esta bolsita de té. Igualmente como el cristiano. No es hasta que pasemos por el calor del desierto. Cuando estemos ahí, ese desierto va a sacar la verdadera persona, quien nosotros somos. Así que el calor o fuego de las pruebas, saca quien usted es, ¿verdad? Voy a probar y les aviso de que es de menta. Entonces, nuestra vida cristiana es como esto. Es por medio de ese fuego, de ese desierto, que Dios nos prueba. Y va a salir la verdadera persona, quien nosotras somos. Seguiremos el lunes hablando de este desierto. Pero las animo a si están pasando pruebas duras, malos entendidos, problemas financieros, enfermedades. Recuerden, Dios te está permitiendo pasar por el desierto para que esa persona que tú eres salga más fuerte, una guerrera y pueda ayudar a otros y su fe sea fortalecida en él. No se dé. Le animo a que siga usted floreciendo en ese desierto. Las amo y doy gracias a Dios por ustedes. Que Dios me las bendiga y nos vemos el lunes. Que tengan un buen día. Gracias.